Yo soy de Angelita TV, estoy aquí en la Plaza de Armas, ahí lo ve, bonito, es muy, muy, muy bonito todo. Estamos recorriendo acá el lugar, me ha gustado toda la parte como arquitectónica que tiene. Ah, qué bonita, acá hay una niña que le están tomando una foto así con su ropita bien bonita, se ve, está muy bonita. Estoy recorriendo lo de las iglesias, se ve todo, y está acá. En una esquina hay un McDonald's, no sé si lo logran ver, que es en esa esquina. McDonald's grande, se ve todo muy, muy colorido, me gusta, son como, no sé, son como las florecitas de colores, que es con rojo, no sé si lo notan. De esa parte, que está bien bonito, se me fue el cabello a la cara, ahí se ve, bien bonito, blanco y rojita, creo que le da mucha vida, me ha gustado demasiado. Y ahí estábamos a ir a la catedral, ahí la ven ustedes de amarilla esa catedral. Así que voy a ir a recorrerla, y ya les sigo comentando, a ver qué más vamos a conocer por acá, por Trujillo. He llegado a la catedral, es bien bonito, me gustó porque arriba, no sé si lo notan, está Jesús. Y eso me llamó mucho la atención, se lo voy a mostrar un poco más para que ustedes lo puedan ver. Ahí lo ven, ahí está arriba. Y está muy bonito, voy a entrar ahorita a la iglesia para que ustedes también conozcan un poquito más de esto sobre Trujillo, para los que están viendo el resto de otros países, pero todo está muy, muy, muy hermoso. Vamos a entrar, vamos a la iglesia. Bueno, ya están haciendo ahorita la escenificación, lo pueden ver ahí al fondo, como les comento, es viernes santo y casi me caigo por acá. Entonces, están acá afuera de la basílica. Y bueno, quería comentarles también de que me llamó la atención que acabo de ver ahí a la bandera de Colombia. Y también hay una calle que se llama Colombia acá en Trujillo. Y eso me llamó mucho la atención. Debo decir que hay bastantes iglesias cercanas que se recorren las siete iglesias acá en Trujillo, que de verdad son pegaditas acá. Yo le tomé la fotografía, a ver si se lo subo por acá para que lo puedan ver el recorrido. El resto ahí pueden ver al fondo la plaza de armas. Muy, muy buena y la verdad me gustó. De noche también se debe ver muy hermoso. Así que ahí lo pueden notar. Vamos a recorrerlo para que ustedes lo vean y lo disfruten conmigo. Un poquito acá, voy así. Está haciendo ahorita bastante sol. Van a ser las 10 de la mañana. Vamos a ir recorriendo porque creo que me voy a ir a algunos lugares turísticos para poderlos grabar. Espero que les guste a ustedes. Bueno, si les ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal de Angelita TV, le den like y lo compartas. Hasta luego, chao.